Estamos de vuelta chicos, parte 3 3 Bueno, vamos a seguir Aquí estábamos Bueno, sí, vamos a finalizar el turno Superpower 2, 2, 2, 4 También estaba pensando en Como esto me iba muy lento Estaba pensando en Como es En ejecutarlo desde La BBA Trail Link Eso sí me anda Me anda rápido Capaz me podría ir Me podría ir bien aquí Aquí me podría ir Un poquito más rápido Porque Bueno Esto es diferente que Que cuando va más lento Porque aquí Ahora, ahora, ahora Cuando estoy jugando Me va muy mal trancado Y de repente Juegas en Lo ves al video Y va muy rápido Va todo Pero Eso no quiere decir que Que yo estoy jugando rápido Ni que Ni que lo puse rápido Nada O sea Son Las cosas de Del video O sea No puedo Detenerlo Así que Vamos a continuar Tengo un teario Bajo control Taba negro Hoy Bien Bien ¿Qué tenemos? Punto A Digo Por lo menos Yo no me llevo Por los Por los Taba No No tanques Y ya está Solamente No tanques Solamente No me